¡Baila, baila! ¡Soy morena! ¡Vamos todos a bailar! Y esta es para mí estar hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, como siempre digo, son nuestros número uno, uno de auspiciantes que nos acompañan todos los fitness fielmente, ¿no? Y hablando de fidelidad y de acompañarnos, quiero mandar un saludito que, lo digo, no acostumbro a mandar saludos en televisión, pero no lo puedo hacer, no lo puedo evitar porque hay mucha gente que nos mira. Ya arranco saludando a Raúl Llovino, un beso enorme que me mira siempre, que va a mis shows, a mis recitales, a su mamá, toda la familia que miran nuestro programa. Vestida hoy, ya otoño-invierno, este look medio colegial, un poco... Una pollerita tengo de tablitas y mil cueros, me encanta. Hermosas intensas de Galería Solana Local 52, las remeritas súper canchera con la chica que no sé quién es. Y este blazer divino que tapa todo, de una, hermoso, me encanta. El blazer recanchero también con unos detalles de piedritas que también me encantan, me fascinan. Hoy tengo un nuevo look, espero que les caiga bien del otro lado, me corté un poco el pelo, me oscurecé. Oscurecé un poquito porque ya viene el invierno y además yo tenía un pelo hasta por acá que hacía así y se partía, entonces hay que cortarlo. Un beso enorme, Teresita, gracias por el color y por el corte, Teresita es mi mamá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Se incorporó? Una mágica mujer que me quedó las manos preciosas, por favor. Es un sueño estas manos, estas manos es para casamiento, me encanta. Me hizo unas uñas esculpidas, esculpidas con detalles muy finos, divinos, con piedras que me encantan, me fascinan. Perdón por el tembleque, ya es normal, de familia. Me encanta, un beso grande a Susana Ríos que se encuentra en Instagram, la pueden ubicar en Instagram como Susana Ríos o como Niles, que es inglés, uñas. Brujis, Brujis Niles, puede ser, yo no manejo bien el inglés pero la pueden visitar ahí a su, y bueno, y obviamente van a ver toda una obra de arte. Me olvidé de mis queridos, por favor no me olvidé, que me entusiasmé tanto con las manos que me olvidé de los pies. Gracias, gracias, intensas ya dije el vestuario de Galería Solana Local 52 y gracias por estos borsegos súper cancheros de los chicos de Mucha Mujer Peatonal Tucumán 22. Me encanta, me encantan, me encantan los borsegos que todo como que retrocede, vuelve, usarse y vuelve y después desaparece y vuelve. Un beso enorme a ellos que me oficen y cosmetología integral a la querida, divina Maricel. Un beso enorme que la pueden visitar en Ciudad de Lavanda. Está el teléfono de contacto con tratamientos faciales y corporales, belleza de manos y pie también. También pueden visitarla allí en la Ciudad de Lavanda, nuestros vecinos. Yo soy de Ciudad Capital, ¿no? Santiago del Estero, claro. Por eso digo nuestros vecinos. También gracias Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, gracias Municipalidad por acompañarnos. A ver, ¿quién más? Príncipe Cejas, hace mucho que nos los saludo, Sonido, gracias. Un beso enorme a todos ustedes que están del otro lado y les parece que arranco el programa. Hoy tenemos un final muy bombón, muy divino, número uno de la música de la cumbia santafecina. Pasó por Trinidad, toda la onda, todas las bachas, se diría antes. Vamos a charlar con él al final del programa, como tenemos acostumbrado ahora, a conversar, a interactuar con los artistas, ¿no? Desde sus casas y nosotros desde acá. Pero arrancamos el programa, ¿les parece? De una vez por todas, con toda la música, vamos. La noche está en silencio como el piano, las luces como lágrimas de sal. Me duele el corazón y la sonrisa, me duele el mecho de tanto fumar. Ya sé que vos andas con ganas de irte y que es muy tarde para conversar. Que ya te enloquecido con mis penas y que mañana vas a trabajar. Pero quédate por favor un plato más, contame por lo menos algún chiste. No me dejes odiado de fantasma. La soledad es mala para el hombre y es mala también para la mujer. Se llena la cabeza de empabada y uno las termina por tres. Entre las nubes de mi entendimiento no veo pero alcanzo a comprender que sobrevivir. Que sobrevivo por tu compañía y sin tu compañía no lo sé. Por eso quédate por favor un plato más, contame por lo menos otro chiste. No me dejes rodeado de fantasma. ¿Por qué Raúl? Que esta noche tengo el vino triste. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos. Ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos. Ya no sufro. Ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos. Ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos. Ya no sufro tanto. Intentó. Intentó ser el amor que te haga olvidar. Intentó. Nunca lo logró ni lo logrará. Contentó. Ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto. Intentó. 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 No tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto No tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto